PIKIKIKIKIKIKI ¡Yo! ¿Crees que quieran ayudarte? ¡Está bien, Ricky! ¡Lup! ¡Ustedes llevarán la pintura! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Cuidado! ¿Sí? Mi madre me puso a cargo. Así que es mi responsabilidad. ¡Ah! ¡No cometeremos ningún error! ¡Uy! ¡Esto no cuenta como error! ¡Pero lo es! ¡Voy! ¡Oye! ¡Ups! ¿Eso cuenta como un error? Vamos, amigos. ¡Sean serios! Está bien, Scootio. ¿Qué hacemos primero? Necesito ver la pista completa. ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Brochos abajo! Y... ¡Uno, dos, tres, pinten! 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 ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Lo estamos logrando! ¡Uno, dos, tres, pinten! ¡Uno, dos, tres, pinten! ¡Uno, dos, tres, pinten! ¡Uno, dos, tres, y... ¡Cerminamos! ¡Fa-rum! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Se ve mejor que antes! ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Hay que limpiarlas! De ninguna manera. Voy a ir por mamá para que lo vea. Necesito a botadora. No puedo renunciar a botadora, por favor. Los amigos nunca dejan atrás a una motocicleta. ¡Ustedes son los mejores! ¡Faroom! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! ¡Aquí es donde la enterré! Puse este signo ahí para que no lo olvidara. Pero luego lo olvidé. ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien! ¡Hora de recuperar a botadora! ¡Ups! Bueno, no es gran cosa. ¡La cártula del tiempo! ¡Botadora! ¡De verdad te extrañé mucho! ¡Está bien! ¡Tenemos una situación! Debimos haber perforado una pipa de agua. ¡Ay! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡Va a causar una inundación! ¡Necesitamos conectarlo con la pipa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero ¿con qué? ¡Votadora! ¡Perdóname por esto! ¡Gracias, Ricky! ¡Gracias, Ricky! ¡Zoon! 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 No estabas tratando de rescatar a Dasher. Estabas intentando ser como Dasher. Solo sé Ricky. Tienes razón. ¿Cómo haría esto Ricky? Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! 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 ¡Eso es! ¡Hora de hacer Zoom! ¡Gacha el rescate! ¡Ya voy por ti, Dasher! ¡Vamos, Ricky! Estoy feliz de verte, primo. Voy a bajarte un poco. ¿Está bien? ¿Estás seguro de que sabes cómo? ¡Hago esto todo el tiempo! Creo que eres mi primo favorito. ¡Amigos motociclistas, vamos! ¡DJ! ¡Ayudemos! ¡Ayudemos! Ricky, tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una porra para mi primo! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Placer! ¡Vamos, Ricky! ¡Está bien! ¡De regreso a mis tareas! ¡Cuidado! ¡Hay un bache! ¡Ah! 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 ¡Uy! 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya se fueron! ¡Puedes hacerlo, Ricky! ¿Yo? ¿Tú eres una? ¡Manta secreta de rescate! ¡Claro que sí! Tengo que ayudar si puedo hacerlo. ¡Ricky, al rescate! ¡Ganchos! ¡Al rescate! ¡Espera! Voy a sacarte de ahí. ¡No me grabes a mí! ¡Graba a Ricky! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Gracias, Dud! ¡Oh! ¡Qué buen material! ¡Él es realmente asombroso! ¡Aquí vamos! ¡Otra vez! ¡Gracias, Ricky! ¡Gracias, Ricky! ¡Oye, Toot! ¿Quieres terminar la película conmigo? ¡Ya sabes qué decir! Wilford es un lugar genial por muchas razones. Pero lo que lo hace especial son quienes viven ahí. ¡Los amigos! ¡Y la familia! ¡Esperen! ¡Aquí tenemos más... ¡Efectos especiales! ¡Es demasiado! Ricky, eres una gran motocicleta de rescate. Pero algunas veces necesitas ayuda para salvar el día. ¿Dos como yo? Eso no quise decir. Necesitas un equipo. Tus padres son equipo, ¿no? Sí. Y tú eres parte de un equipo también. ¡El nuestro! ¡Tienes razón! ¡Somos un gran equipo! ¡Te apuesto a que podemos detener a sus Scoobbots! ¡Espera! ¡Blep no está actuando! Bien, motocicletas de rescate. ¿Cuál es el plan? ¡Todos para uno y motos para todos! ¡Buen trabajo, DJ! ¡Eso detendrá la red en su lugar! ¡Ahora tomen sus lugares! ¡Esperen mi señal! ¡Es hora de regresar por Flip! ¡Enróllala! No te preocupes, Lip. Te vamos a ayudar Estos Scoobots buscan un desorden Así que démosle un desorden Cámara de zoom ahora ¡Buen trabajo! Ahora para la fase 3 Distracción de suciedad ¡Lup! ¡Haz un desorden! ¡Al fin! ¡Un gran motivo para ensuciarte! Ahora puedes detenerte, Lip. ¡Ya no te están persiguiendo! ¡Ellos me están persiguiendo a mí! ¡Buen trabajo! ¡Llévalos hacia la red! ¡Espera! ¡Sosténla! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Zoomtástico!